en el marco del 203 aniversario en la proclama de nuestra independencia nacional pero no te demores invitamos a la banda de nuestro golioso ejército del Perú para que tome su libreplazamiento la banda por favor y invitamos para que se desplace al lugar prohibido de esta manera poder prohibir a estos seguidores los diputados congregados en esta plaza principal hombres y mujeres con muchas de las unes con el sector periódico en el tiro de la que a la patria junto a todos tenemos el dolor que regaló y que nos pierde la mesa y que nos pierde laцевación bergola un lugar donde sea siente hermosa deeremos de NOTE mucho 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 y ¡Gracias! 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 Los honores a la llegada del señor Teniente Coronel del Ejército del Perú, Víctor Juárez Jiménez, comandante de la unirana Grupo de Antiguería de Campaña, Capitán Enrique, del orden número 51, Damas y Caballero. ¡Gracias! ¡Permiso, mi comandante! Las honores se encuentran listas para ser revisadas. Gracias. 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 En este momento de sentimiento patriótico, invitamos a las autoridades presentes, a las escoltas para acompañar el izamiento de nuestro sagrado pabellón nacional. En momentos que hace su ingreso, el alcalde del distrito de Tampogrande, señor Segundo Medente Zunita, acompañado del señor Superfecto del distrito y autoridades, para de esta manera acompañado. Gracias. 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 David. Gracias. Gracias. TenSeñor es nuestra pandemia Kogando. con el curso de los peruanos para contribuir a su de expresión, es muy extremadamente importante que existe suficiente para que éste forma importante, es mucho gran우ca. конечноes no necesidades, azarar y ser millen минутas. como no haganse ganado los peruanos. aップar y которую edad en las réuses con el resto de esta otra. muestra cabeza. grande, algunasinen amenazas que repud diese Technology del pasado, además tenemos uno de ratificio cierto que de estos momentos, va a Charge y terminar de la Azulidad, la a llegar hasta al mástil señoras y señores el jefe de línea pues pedirá el permiso correspondiente para dar inicio al izamiento del pabellón nacional agrupamiento atención respeto con el hombro órgano señor su prefecto del distrito de Tamoronde se va a dar inicio al ceremonial del izamiento del sagrado pabellón nacional pues habrá inicio señor su prefecto damas y caballeros saludamos en esta mañana de esta tribuna a todos los peruanos y peruana a invitarlos a celebrar juntos los doscientos trece aniversario de la proclama de nuestra independencia nacional invito a continuación al cuerpo municipal para que tenga el alto honor de llegar hasta al mástil con nuestro emblema nacional bandera que dijiste con coroma a Jorge Chávez y a Quiñones encendiendo con toliento los poderes de la gloria bandera de la patria bandera mía arrogante mantuviste tus colores en el Huáscar damas y caballeros hoy honramos a nuestros héroes y reafirmamos nuestro compromiso con los valores que representa nuestra bandera el rojo el blanco y el coraje se estresan en nuestra bandera recordemos que juntos somos invencibles la bandera ondea en el viento con un faro de esperanza y unidad para todos los peruanos acto seguido pisamiento de nuestro sagrado pabellón nacional invito al profesor Martín Silupupanta su prefecto del distrito para que tenga el alto honor de izar nuestro sagrado pabellón nacional lo acompaña el mayor PNP Estíguo Arpachas comisario del distrito así como también el comandante ejército del Perú Milton Juárez Jiménez para izar el pabellón nacional al público que nos acompaña el señal de respeto a los súmbolos en nuestro país los que están caminando se detienen por favor para rendirle los sabores a nuestro emblema patrio señoras y señores con devoción patriótica participemos del acto de alizamiento de nuestro pabellón nacional presente vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Viva el Perú! ¡Gracias por ver el video! 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 floral, en la mañana de hoy. Invito al señor alcalde, segundo Meléndez Zulita, así como también al teniente coronel ejército del Perú, Milton Juárez Jiménez, y la Policía Nacional, el mayor PNP, Steve Warpachas, comisario del distrito, para la ofrenda floral en la mañana de hoy. Seguimos alborozadamente celebrando el aniversario de la patria. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de tu tierra, Perú? Admiro a mi Perú, la nobleza de su gente, la valentía del poblador, la desicumbre y el espíritu incansable del hombre andino, es marín, y obligable labor diaria del hombre y mujer de nuestra selva, de la costa, de la sierra. La ofrenda en esta mañana a nuestros héroes de la patria que cayeron en defensa de nuestro territorio, de nuestro Perú, amigas y amigos. Invitamos a las autoridades, señor alcalde, policía del ejército va a retornar para proseguir la ceremonia, señoras y señores. la emoción de las fiestas patrias. Cada día tiene mayor intensidad y mucho brillo. Y los celulares rezo y blanco invaden todo el país. Y en esta mañana invaden los corazones de nuestro querido distrito de Tampo Grande. Por eso nos sentimos orgullosos de tu encanto paisajista, Perú. De tus hermosas playas me rindo ante ti, Perú. Contigo evoco la figura del eje de los héroes y partes que solo pueden estar allá en el infinito. Damas y caballeros estamos finalizando la primera parte de la ceremonia que se ha preparado para esta ocasión y empezamos aquí en la plaza de armas del distrito. El Estado Mayor que conforma el ejército y la policía dará cuenta al señor su prefecto que la ceremonia de aisamiento de nuestro sagrado pabellón nacional ha concluido señor su prefecto del distrito de San Morandes la ceremonia ha terminado. Voy a continuar señor su prefecto. por lo visto. ¡De queso! ¡No descansen! ¡Armas! ¡De canto! Estamos celebrando una fecha tan significativa para nosotros, los peruanos y peruanas. Porque hace 203 años, don José de San Martín sellaba en el heno libertario de nuestros pueblos, proclamando la independencia del Perú. Bueno, acto seguido, invito a las autoridades a desplazarse a la avenida principal para la segunda parte del programa, el desfile cívico-escolar-militar. Invito a todas las autoridades, señor alcalde, autoridades del Ejército, de la Policía Nacional, los señores regidores, y también nuestros docentes, nuestros maestros que hoy nos honran con su presencia para darle el realce, el motivo a este aniversario. Invitamos entonces a las autoridades, a las escoltas también, para que puedan acompañarnos en el tradicional desfile cívico-escolar-militar, en esta vez.